Autoridades del gobierno de Chiapas, de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, encabezados por el gobernador, firmaron el convenio de blindaje electoral ante los próximos comicios de junio. Se trata de prevenir conductas delictivas por aplicación de recursos públicos y programas sociales en ese proceso electoral. En este acto se tuvo el acompañamiento virtual del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, y también de la consejera electoral del Instituto Nacional del INE, Carla Astrid Humphrey Jordán. La sociedad de Chiapas debe tener seguridad plena de que las dependencias involucradas en estas tareas de blindaje actuaremos para evitar que haya ventajas indebidas y que el dinero ilícito se apruepe de manera indebida de las campañas electorales en nuestro estado. Creo que tanto en el tema de blindaje electoral, que es el que nos ocupa, como en garantizar la participación de mujeres en condiciones libres de violencia, tenemos que ir todas las autoridades nacionales y estatales de la mano. Hay que reconocer lo que hace el estado de Chiapas al hacer este primer caso de que las autoridades electorales y las autoridades civiles se organizan para brindar las elecciones. Porque es importante prevenir en esta gran elección, extraordinaria elección, si es que las autoridades estamos todas y todos obligados a respetar la norma. Es nuestra obligación legal, pero también ética y moral de hacer posible que el pueblo pueda elegir en libertad a sus auténticas autoridades. Escandón Cadenas aseguró que se están tomando medidas que no lastimen las instituciones o a los partidos políticos. Se actúa así dentro de la normalidad democrática. El pasado, dijo el gobernador, todo lo que correspondía a actuar de manera transparente y correcta se hacía a un lado porque se despreciaba a la democracia. Soy Daniel Flores Veneces, esta fue mi crónica. Soy Daniel Flores Veneces.